Amigos de comunidadbikers, estamos aquí en el cuarto de relojero y vamos a bajar por esta senda, que no hace ilusión bajar, vamos a bajar despacito este relojero, ya está fascinado y de más, guíate de viento, brillo bueno, vamos vamos esto, lo podemos hacer andando y un tramo un poco ciclable estamos lejos de la calle como diría Manolo el Guapo, mañana trabajamos llevo las piernas temblando del esfuerzo que hemos hecho de aquí para atrás esto son todas excusas, pero más que nada el resto por seguridad no es necesario buscar una caída hay más excusas? mi mujer me está esperando tengo tres bocas que alimentar imagínate que te lice ahora a ver cómo alimenta tus bocas esto está feo con el chinarrillo este yo creo que hemos hecho bien bajándonos pero quien quiera bajarlo ya sabe que tiene aquí una bajada fea yo de joven lo hubiera bajado, lo reconozco bueno, al menos una parte está fea, eh lo voy a asegurar que está fea lo voy a enfocar para arriba por si acaso se diera como siempre la inquietación que no se ve nunca pero bueno yo me iría para la izquierda pero da igual lo normal es para la derecha que es más transitado pero échate para la izquierda, nosotros vamos siempre al revés como se ve si además yo creo que eso va a dar camino ya vamos para la derecha vamos a continuar ay, ya se me han cansado las manos de lavanda Céntrate de momento en bajar, te centra en bajar y otro día ya hace el estudio biobotánico. Céntrate de momento en bajar, te centra en bajar. A la izquierda, a la derecha va al camino. Yo lo decí. Pues ya está. Es el camino que va a la escuadra. ¿Es la derecha? Izquierda. Que la derecha va al camino. No, esto está todo controlado. Cuidado, cuidado que puede subir aquí. Esto lo conocerás tú. Esto va a todos los caminos que subes. Comunidad Biker, seguimos en el relojero a Puensanta, al parque regional del valle de Arrascoi. Están haciendo un descenso lento, porque no conocieron a esto. Este es muy bonito. No. 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 Aquí estamos Yo creo que ya hoy sí